¿Qué es la Pandora Papers? ¿Qué es la Pandora Papers? Esta filtración ha sido compartida con más de 150 medios de comunicación alrededor del mundo y más de 600 periodistas en 117 países y territorios revisaron los archivos que han tomado por nombre los Pandora Papers. Además del Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico, participan de la publicación medios como The Washington Post, el grupo McClatchy, que es el editor del Miami Herald, el nuevo Herald y Univision, así como los medios y portales latinoamericanos Proceso, ABC Color, Conectas, El Espectador, IDL Reporteros, Convoca, Armando Info, El Faro y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, entre otros. En Europa han colaborado con la revisión de estos documentos el periódico El País de España, Le Monde de Francia, The Guardian de Reino Unido y el Sidoche Seitung de Alemania. Omaya, te voy a pasar el batón para que nos guíes en esta conversación de hoy. Creo que puedes quizás empezar por darnos un poco de contexto sobre por qué el Centro participó de esta investigación. Yo te estaba escuchando, estaba down memory lane, como decimos, recordando cómo comenzó nuestra relación con este grupo y con este tipo de investigaciones globales y fue un buen día en el 2015, si tú te acuerdas, que estábamos en la conferencia del Investigative Reporters and Editors, la organización más grande de periodistas de investigación, una de ellas del mundo en cuestión de educación a periodistas y demás. Y nosotros, de la islita pequeñita, habíamos averiguado de esta organización que hacía estas grandes investigaciones y queríamos ser parte de ellas. Y fuimos y abordamos a la que terminó siendo la directora de los Panama Papers, Marina Walker, periodista argentina radicada en Washington y así bien puertorriqueña, Cari Peladimo. Buenas, Carla Minet, Omaya Sosa, nosotros queremos ser parte de este consorcio. Y nos miró como que, y ustedes, esto no es así, esto, ¿quiénes son ustedes? Esto nos explicó un poco con mucha amabilidad, hola hoy amiga Marina. Walker, ¿cómo se desarrolla la confianza entre periodistas de investigación a través del mundo para poder hacer este tipo de investigaciones? Y que la participación tenía que ver con el tipo de filtraciones que recibían y si los países tenían o no tangencia. En aquella ocasión, agraciadamente, Puerto Rico sí salía en esos papeles, en los papeles de Panamá. Y nos invitaron a participar, primero como miembros, no como miembros formales, sino como colaboradores. Y pues luego nos hicieron miembros formales de la organización. En el 2016 publicamos nuestra parte en los Panama Papers y la parte más importante, como muchas y muchos recordarán, pues fue la historia dedicada a Daddy Yankee, que tenía una offshore y como luego explicará el colega Luis Valentín, pues tener offshore no es, desde su faz, era ilegal, pero pareado con lo que investigamos acá en Puerto Rico, con todas sus finanzas, lo que se reportaba a nivel de Puerto Rico, de Hacienda y demás, pérdidas en muchos años para unas compañías multimillonarias de todo tipo de, ¿verdad? Aparte de los álbumes, el éxito, el merchandising a nivel mundial, pues aquí en Puerto Rico... No correspondía a lo que tenía el artista con lo que estaba planteando y entonces tenía esta corporación que tenía otros vínculos. Él estaba vinculado a esta corporación porque no aparecían nunca los beneficiarios. Eso ha cambiado un poco, pero no es lo suficiente, como vamos a ver. El punto es que en aquel entonces hay que decir que Hacienda dijo que iba a investigar, porque esa pata, los periodistas hacemos una parte, que están o no con offshores, la parte de si están reportando o si están lavando dinero o si está pasando algo, que es la ilegalidad, corresponde al Estado o al gobierno investigarla, porque pues las finanzas, lo que son las contribuciones... Porque el acceso a ese tipo de datos contributivos no lo... Es confidencial, es privado, ¿verdad? La información del contribuyente y Juan Zaragoza, quien era secretario de Hacienda y hoy es senador, pues no... Dijo que iba a investigar y no produjo nada. Y si nos está viendo, pues sería bonito saber qué ocurrió un día, ¿verdad? Y quizás entonces hablar con Francisco Párez, quien está ahora, a ver qué está ocurriendo. Para avanzar y proceder con nuestra entrevista, digo que desde ahí mucho ha pasado, dirigimos a colegas dominicanos en su participación, incluimos otros colegas caribeños que a través de nosotros fueron uniéndose al grupo de ICIJ y en el caso dominicano, pues sí, hubo consecuencias. Se encontró al sal del metro dominicano con 29 offshores, porque un funcionario público que lleva 10 años en su puesto tiene 29 compañías fuera de República Dominicana. Pues ahí sí el presidente lo votó de su puesto en cuestión de una semana y tuvo consecuencias. La idea es que tenga consecuencias, ¿verdad? Y que se investigue para cuando sí se está evadiendo contribuciones, pues se pueda recuperar ese dinero. Pero para hablarnos más de qué realmente significa esto de offshores y por qué realmente nos tiene que importar, no es tan sencillo como decir que tienen una corporación fuera de un país, nos debe importar a todos y a todos. Quiero conversar con Luis Palentín, quien encabezó en esta ocasión la investigación del centro, nuestra participación en los Pandora Papers. Luis, saludos. ¿Qué es una offshore? Pues yo creo que lo hemos tocado más o menos durante el principio de esta transmisión, pero para ponerlo en términos simples, una offshore es básicamente una compañía o una entidad que alguien o una empresa o una persona monta en una jurisdicción donde no está radicada. ¿Para qué se monta? Pues puede servir para muchas cosas. Pueden ser fines comerciales, pueden estar tomando provecho de las ventajas contributivas en esa jurisdicción para mantener activos allí y como se ha demostrado lamentablemente en investigaciones que han salido en los pasados años, también pueden servir para irregularidades como lavado de dinero, evasión contributiva probada y otra serie de ilegalidades que presentan un problema a la hora de tener este sistema offshore funcionando ilegal alrededor del mundo. Esta investigación, Pandora Papers, es la más grande que se ha hecho de este tipo hasta el momento en la historia, ¿verdad? Y rápido, como en ocasiones anteriores, pues salen CPAs y abogados a decir, no, esto no es ilegal, ¿cuál es el punto de estas filtraciones, de estas investigaciones, por qué tanto ruido? Salen figuras bien importantes, como Carla mencionó, presidentes en estas filtraciones, artistas de todo tipo, en esta ocasión, pues sabemos que salió Chayanne, como tú recordarás, y otros artistas bien queridos por nuestra América Latina, desde Shakira para los más jóvenes hasta, bueno, más jóvenes, mediados, hasta Julio Iglesias para los más, sí, bien, mayorsitos. Seniors. Seniors, correcto. ¿Qué le podemos decir a esos abogados y a CPAs sobre la legalidad de una offshore? ¿Es siempre legal? ¿Sus operaciones pueden entonces no ser legales? Yo creo que, desde el saque, y en la historia lo mencionamos, y en todas las discusiones que tenemos sobre este tema, pues decimos, mira, tener una offshore de su faz no es ilegal. Claro, hay que ver para qué se usa esta offshore, y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces la offshore, el beneficiario de esa entidad, permanece anónimo. No se sabe de dónde vienen los activos a veces. Y, pues, como sabemos, también se pueden utilizar para cosas que no son legales. Debo decir que, a partir de las investigaciones, sobre todo los Panama Papers, eran legales en ese momento, y al descubrirse esas irregularidades, hubo cambios en la legislación. En Panamá. En Panamá, por ejemplo. Y en la PBI también, en las islas británicas, se pide más transparencia, en el sentido de saber quiénes son los beneficiarios de Estado. Porque se está perdiendo un montón de dinero en contribuciones, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ha dicho que se pienden alrededor de 800 mil millones al año por los negocios offshore. Esto significa que todos los mortales pagamos contribuciones para mantener nuestras carreteras, la sociedad, el sistema eléctrico, mientras entonces los poderosos, ricos y muchos gobernantes del planeta no rinden contribuciones y no nos ayudan a todos los demás a pagar por nuestras cosas. Sí, y vamos ahí al dilema, ¿verdad? ¿Es legal, pero debe estar ocurriendo? ¿Es correcto? ¿Es legal? A veces. Es legal. Sí, pero... A veces es ilegal. Y ese es mi punto. ¿Dónde está la responsabilidad de las autoridades en verificar que, en efecto, estas corporaciones, que algunas residentes, vamos a decir, en Puerto Rico, tienen fuera de Puerto Rico, estén rindiendo adecuadamente sus contribuciones en Puerto Rico si les corresponde, ¿verdad? Entonces... Y yo creo que, o sea, habiendo dicho ese punto, ¿verdad?, de sí, son legales, pero hay que ver si las operaciones o el propósito de esas entidades es legal o no, también hay un issue, ¿verdad? Se debe dar una discusión de política pública. ¿Es buena política pública tener estas offshore? Sabemos que ahora mismo en el mundo, pues, la desigualdad económica es rompante. El tener este sistema offshore significa que estás empobreciendo a un gobierno. Hay un gobierno que está dejando de recibir ese dinero que, usualmente, ricos y poderosos y compañías grandes están moviendo alrededor del mundo precisamente buscando no pagar esas contribuciones al gobierno donde se supone que estén pagando. O sea, que hay un elemento que, ¿verdad?, que en la historia tuya tú haces la distinción de lo que es evasión contributiva versus buscar una reducción de las tasas contributivas. Y uno podría decir, bueno, la evasión contributiva, es decir, no pagar contribuciones, pues es incumplir con tu responsabilidad ciudadana, digamos, por la que todos los demás cumplen y entonces tú piensas que eres una excepción. Eso, pues, sin lugar a dudas, es un delito en cualquier liga. Pero también la idea de la reducción contributiva, la idea de que tú digas, yo como empresario tengo derecho a que mi contable afine el lápiz y me mueva a corporaciones de jurisdicción para pagar menos porque yo tengo derecho a pagar menos. Es una premisa que es cierta, pero es muy cuestionable. Porque quiere decir que la contribución que se supone que tú hagas al país para la educación, las carreteras, la seguridad, la estás haciendo en menor proporción de lo que la hacen tus vecinos. No, claro, y que algo sea legal no necesariamente significa que es moral. O sea, puede ser legal e inmoral y desconsiderado para el resto de la sociedad y eso es noticia. Si algo es moral, sigue siendo noticia. Esa es la distinción que quiero tratar de hacer porque los abogados suelen utilizar esta frase de que porque es legal es correcto y me parece que esa no es la discusión que está sobre la ley. Bueno, la esclavitud fue legal y en su momento se terminó que no le había hecho. Por eso esa premisa de la legalidad está cuestionada, como decía Luis, en Panamá, a partir de los Panama Papers se pasó legislación que de alguna manera empezó a obligar a los bancos a informar quiénes eran sus depositantes. Eso fue uno de los consecuencias de los Panama Papers. De igual manera, ahora en Estados Unidos, a la luz de la publicación de los Pandora Papers, se está discutiendo ya, se supone que mañana se presente legislación. Para que no solamente los bancos, sino lo que llaman ellos los enablers. Esto se llama el Enabler Act, que pueden ser las firmas de abogados. Los facilitadores, los que facilitan. Los fiestes de abogados, los contables. Y qué curioso que los contables y los abogados son los que están gritando. Exactamente, que los enablers, como ellos lo llaman, tengan que informar actividad sospechosa de sus clientes. Sí. Así que, sí, es legal, pero hay un consenso mundial de que eso se tiene que atender. Y de nuevo, la carga contributiva, cómo se distribuye a través de todo el mundo. O sea, pareciera ser que estas personas, los que tienen mucho dinero, tienen unos mecanismos a su alcance. Tienen poder porque tienen el poder de legislación, de influenciar legislación, de hacer capildeo, como se muestra en una de las historias que publicamos hoy, que es bien importante. Bueno, las historias de la investigación de ICIJ, algunas de las principales, plantean precisamente esto. ¿Por qué esto no cambia? Porque los que se benefician son los poderosos que tienen esa potestad de legislar o de empujar legislación porque son cabilderos. Así que esto nos afecta a todos los que no tenemos este poder, ¿verdad? Y no cambia, no porque sea bueno para la sociedad, no cambia porque los que tienen el dinero son los que empujan la legislación. Y a la misma vez debemos recordar que hay una discusión ahora mismo ocurriendo a nivel mundial de tratar de que todos los países se pongan de acuerdo a establecer una tasa contributiva y nos vamos así. Y eso también definitivamente tendría un efecto sobre lo que es el sistema 8, cómo opera hoy en día. La realidad es que eso no ha pasado, que todavía están estas distintas tasas alrededor del mundo y la gente pues muy corriente pues que está en el país pues paga y cumple con sus responsabilidades pero las personas que sí tienen mucho más recursos pueden mover alrededor de ellos. Y en un sentido también es una forma legal de evadir digamos la ley vigente porque si el gobierno de Puerto Rico, vayamos a decir, hace una reforma contributiva y legisla que las personas de tantos ingresos van a tener que pagar una tasa contributiva mayor a la que pagan ahora y eso se establece aquí. Pero las personas que tienen que pagar esa tasa contributiva mayor porque tienen ingresos altos se viran y dicen, no, yo me voy para vivir ahí. Pero me quedo viviendo aquí, sigo disfrutando de verdad y pesando la infraestructura de este país. O sea que es como un menosprecio por alguna burla al Estado de Derecho que el resto de la gente respeta y por el que se rige. O sea que hay un elemento ahí, ¿verdad? De que los poderosos logran salirse con unos beneficios y con la suya mientras que los ciudadanos comunes y corrientes tenemos que cumplir con toda esta avalancha de leyes y posiciones fiscales, ¿verdad? En Puerto Rico más que nos pesa tanto la deuda pública. Todos los demás tenemos que cumplir. Podríamos estar hablando mucho tiempo de esto y definitivamente... Y hay que seguir hablando. Pero es importante porque a veces uno dice la palabra 8 y asume que todo el mundo entiende lo que estamos diciendo y no necesariamente porque aquí esto no se discute comúnmente. No, no, ¿y qué implica? Lo que estamos hablando aquí les afecta a todas las personas que nos están sintonizando en el día de hoy. Esto nos afecta a todas y a todos. Nos quejamos del sistema eléctrico, ¿cómo está? Nos quejamos de las carreteras y todo ese dinero que no han pagado porque las que hemos logrado sacarlo son las únicas. Hay muchas corporaciones que operan en Puerto Rico que no rinden sus contribuciones en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, de hecho, una cosa importante es que estos 14 proveedores que están en los Panama Papers, los de los Panama Papers y los de los Panama Papers, son como una mirada a una porción de un universo muy grande. Esto es una filtración que nos deja ver los documentos relacionados con 14 corporaciones, pero habrá cientos de esas corporaciones que hacen este rol de facilitadores de abrir cuentas offshore. Y definitivamente, al final, quédense con nosotras hasta el final de este live porque yo quiero que Luis nos cuente, les cuente a ustedes cómo realmente es este proceso, cuán complicado es navegar 11 millones de documentos para encontrar, ¿verdad? Una aguja en un pajar, como tú dices. Hay mucho más ahí y es lo que se puede encontrar. Pero Luis, ¿cuáles son los hallazgos que pudiste identificar sobre Puerto Rico en los Pandora Papers? Mira, esa primera investigación que publicamos desde el centro como parte de los Pandora Papers habla sobre bancos y entidades financieras internacionales que operan desde aquí, desde Puerto Rico, pero para brindar servicios al extranjero. Encontramos cómo algunos de estos bancos y entidades financieras internacionales les rinden servicios o sirven de intermediarios, lo que estaba hablando Carla de Enablers, a compañías offshore de la mayoría de BBI, ahí de Panamá, pero básicamente cómo servían para abrir cuentas de bancos con ellos, para servir como para transferencias. Hay que recordar que estas entidades y bancos, una vez se establecen aquí en Puerto Rico, tienen la posibilidad de tener acceso directo al mercado de Estados Unidos a través de la Reserva Federal. Eso es algo que en nuestra jurisdicción no pudiese tener. Y hace a Puerto Rico una jurisdicción atractiva. También encontramos en esa investigación que el principal regulador de estos bancos y entidades financieras y de los negocios y de las operaciones que pasan a través de ellas es OSIF, y OSIF, literalmente... Esa es la oficina del comisionado. La oficina del comisionado de instituciones financieras. Y literalmente tienen ocho empleados para supervisar 85 entidades y bancos aquí en Puerto Rico. Se incluye los bancos grandes como Popular, First Bank... O sea, es que un empleado supervisa ocho bancos. Básicamente ellos están... Muy eficientes, debe ser la... Debo decir que estas personas están cobrando 24 mil dólares al año. Ese es el salario de un examinador de estas instituciones. Y sin mencionar la falta de recursos que hay en esta oficina. Cuando fuimos allá a la entrevista, yo lo pongo en la historia, de verdad te transporta a los años 80, 90, porque... Retro. Como que es fuerte. Como que es fuerte. Entonces cuando uno ve estos bancos y entidades financieras que pudimos identificar como parte de esta investigación y los negocios sofisticados que realizan, o sea, de seguros, criptomonedas... No se pregunta, ¿está OSIF habilitado y tiene los recursos para poder fiscalizar como se supone? Tú puedes tener la ley. La comisionada de OSIF admite que pidieron un aumento de presupuesto como de un millón y algo... 1.9, si no me equivoco. 1.9 y que se lo concedieron. Así que se supone que esa situación mejore algo. Mejor es algo, pero de lo que estás contando me parece evidente que no. Que están capacitados y uno se pregunta si es por diseño, ¿verdad? Si ponen a una entidad tan importante como esta, que debe ser súper sofisticada para supervisar este tipo de operaciones, en una condición tan pregaria, lo hacen adrede para que no se pueda hacer una supervisión adecuada. Porque hay agencias que tienen mucho más recursos. La comisionada te menciona que actualmente están auditando... Sí, debo decir que la comisionada que empezó este año bajo la administración de Ariel Luisi, admite, ¿verdad?, que quizás las cosas no se habían dado como se supone antes en términos de fiscalización y de tener los recursos de la oficina para estar con el ojo puesto sobre esta entidad y los negocios que hacen y las transacciones de las cuales forman parte como intermediarios. Pero que ahora hay una cultura de cumplimiento y que se está moviendo a no aceptar que se monten algunas de estas entidades y bancos si no es que vienen con una experiencia previa, que tienen una compañía que ya se dedicaba a dar servicios bancarios y financieros desde antes, que a su vez fiscaliza a su subsidiaria, por decirlo de una manera. O sea, tratando de cambiar de que aquí no iba a venir como lamentablemente pasó cualquier persona con un capital, con unos dineros. Y digo, mira, aquí me dan un incentivo porque hay un incentivo del gobierno para que estas entidades se monten aquí en Puerto Rico. Estas entidades pagan solamente 4% sobre los ingresos que generan. Y entonces le montan un banco a su familia. Y en ocasiones esos bancos servían para darle servicios a familiares, a amigos, para poder mantener su dinero y seguir buscando maneras de cómo yo puedo reducir o no pagar contribuciones en lo absoluto. De nuevo, ¿es legal? Sí, hay una ley que dice que en Puerto Rico se le da un incentivo a esas personas. ¿Debería ser legal? ¿Debería ser legal? Pues esa es la gran pregunta. Sabemos que hay un estudio del gobierno mismo comisionado. Eso también sale en la investigación que dice, mira, 4% es muy bajo. Trata de subirlo a 10%. El mínimo de empleo. Estas entidades y pequeños bancos en la internacional solamente requieren 4 empleos. Le están diciendo, mira, súbelo a 10 y tampoco que sean empleos que ya existían. Dame empleos nuevos. Porque muchas de estas entidades estaban usando por el count. Mensajeros, la que limpia. Empleos que ya estaban entregados. Correcto. Y por ese lado, pues esa investigación de esos bancos y entidades financieras, en el contexto de los Pandora Papers, además de examinar su estado aquí en Puerto Rico y cómo ha estado operando y cómo el gobierno lo fiscaliza, también encontramos cómo han servido de intermediarios para muchas compañías offshore y sus beneficiarios. Muchas veces de extranjeros, muchas personas de Venezuela, por ejemplo, que utilizan estos bancos y estas entidades para realizar negocios, que tienen empresas offshore. Y de nuevo, es ilegal, ¿no? Habría que verlo primero, a ver cuál es el propósito para el cual se usan estas entidades. La entrevista la encuentran en periodismoinvestigativo.com. Es una historia, perdón, una investigación extensa, detallada, con gráficas y con muchos detalles de algunos de estos bancos. Detalles bastante interesantes que yo espero que alguien esté leyendo con detenimiento. Así es que creo que esa ha sido una contribución interesante y distinta al resto de las historias, ¿verdad? Que salieron de los Pandora Papers, aunque hay una que quizás se puede correlacionar, que es una que publicamos hoy y es de la autoría de periodistas de ACI. A preguntarte a Ticarla sobre esa historia. Esa historia se titula... Sobre el bufete, el mayor bufete de Estados Unidos, Baker McKenzie, que canaliza riqueza global. Como decíamos al principio, esto es un problema de un modus operandi y de un esquema global, ¿verdad? De los ricos y poderosos que ayudan a empobrecer más el mundo, si lo puedo resumir en alguna ocasión. Sí, y entonces hay ricos y poderosos y hay ricos y poderosos. Dentro de los ricos y poderosos, por ejemplo, entre los que eran clientes de Baker McKenzie, que es los que han sido clientes, además de ricos magnates, están también fabricantes de armas, están también dictadores, están también distintos tipos de personajes del mundo de la economía subterránea, por decirlo de una forma, que van, que recurren a este bufete, Baker McKenzie, que es el bufete más grande de todo Estados Unidos, con sucursales en todo el mundo, y que básicamente les abría la puerta para darles este servicio. Todo el mundo que quería ese servicio caía allí, porque sabía que allí les facilitaban todo el papeleo, todo el trámite, todo el proceso, para abrir estas corporaciones. Y 440 offshore registraron, registraron este bufete en paraísos fiscales. De las que pudimos encontrar en los Pandora Papers. Exacto. Estos son los que se pudo constatar. Correcto, correcto. Es, como decías, una mirada a lo que puede estar ocurriendo, a lo que ocurre a nivel global, que es mucho más grande. Así es que es una historia bien contundente, de todas las que han salido de los Pandora Papers, debo decir que me parece que es la de mayor impacto posiblemente, y que tenga unas consecuencias concretas, ¿verdad? En Estados Unidos, por lo menos. Y, pues, la publicamos porque sabemos que ese tipo de investigaciones no las va a publicar mucha gente por mil razones, ¿verdad? Aparte de Estados Unidos, donde hay un interés directo en el tema. Pero creo que para aquí, para Puerto Rico, hay muchas lecciones en ese reportaje. Ahora, una de las cosas que me interesa que también conversemos es, la gente dice, después de estas revelaciones y este escándalo y taca-taca, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Y la, ¿verdad? Tenemos una experiencia concreta. Hace cinco años, los Pandora Papers, fueron una revelación de similar impacto. ¿Qué ha pasado después de ahí? Mira, ha pasado mucho y son cientos de países los que tocaron, ¿verdad? Los que fueron tocados por esa investigación. Así que ir por todo lo que ha ocurrido, tomaría mucho tiempo y tendríamos que tener aquí varios documentos extensos y leerlos. Pero para ir a lo más impactante, días después de que se publicó, quizás todos recuerdan que hubo, inmediatamente se produjeron unas protestas masivas en Islandia, donde la ciudadanía exigía la renuncia, parecido a lo que pasó aquí con Ricardo Rosselló, exigía la renuncia inmediata del primer ministro porque él aparecía, el que lideraba el país, pero si tú no crees en tu país y no puedes tener tus corporaciones en tu país, ¿cómo tú vas a pedirle a tus ciudadanos que echen a andar al país? Pues el señor, que no voy a pronunciar su nombre porque es muy complicado, o lo intento, Sigmundur David Kunalaukson, los irlandeses deben estar histéricos conmigo. Tuvo que irse inmediatamente, salió este avergonzado de allí y no sé si ustedes recuerdan, tú recuerdas, el periodista irlandés que hizo esto tuvo que vivir prácticamente como un cavernícola en confinamiento con sus ventanas hasta cubiertas por plástico que al final vamos a ir a hablar con Liz un poco y nosotros también que estuvimos en Panamá Papers de qué implica esto por el miedo y las amenazas que recibía durante esa investigación que le costó el puesto pues a la principal figura política de su país. Hubo reformas en las leyes, como dijiste, de Panamá y de Islas Virgenes Británicas que son dos de los paraísos fiscales más conocidos, pero hay montones más y muchos pasan por alto que en Estados Unidos hay paraísos fiscales, Nevada es uno de ellos por ejemplo y se habla mucho pero no se hace nada, allá también. Así que hay islas exóticas, hay todo tipo de países pero en Estados Unidos también hay lugares donde hay paraísos fiscales. Hubo consecuencias también en Pakistán donde se destituyó a la corte, se destituyó también al primer ministro, estos fueron algunos de los, vamos a decir, cabezas de Estado que perdieron su puesto, muchos otros perdieron trabajo, libertad, como dijimos al principio, el principal, el sal del metro en República Dominicana, Diandino Peña Crique, ese nombre se me olvida, porque fue una alianza con la colega dominicana Alicia Ortega, del informe con Alicia, yo siempre digo, esas de las mejores entrevistas que yo he visto en mis 25 años de carrera como ella enfrentó a este señor con sus 29 shorts y la cara de él y lo pudo hacer en video magistral. Pues el señor, aunque parezca que quizás era un funcionario de segunda o tercera categoría, pues era la persona que manejaba el presupuesto más grande de infraestructura de la República Dominicana, o sea que el dinero, realmente, él era la persona que podía controlar mayor cantidad de dinero en nuestro vecino país. Y parte de lo que ella hizo, Omaya, en ese caso, Alicia logró identificar a las personas que estaban como representantes de las corporaciones, de las corporaciones, que no era él a veces. Eran personas en unos barrios Pobres. Marginales de la República Dominicana sin ninguna educación, que no sabían ni siquiera para qué habían usado su firma. Exactamente, lo recuerdo y lograron entrevistar a una de estas personas que él no sabía ni que él aparecía como el jefe de una corporación de este señor. Realmente, lo que ocurrió con esta persona y es una muestra para nosotros, para todos los países que son tocados, era que mientras él estaba una década en el gobierno, logró amasar una fortuna, construir algunos de los centros comerciales más grandes de la República Dominicana calladito con esta offshore. Entonces, volvemos a tu planteamiento. ¿Es legal? Bueno, habrá abogados que me digan que es legal, pues no es legal, a veces no es legal, porque tener la corporación podía ser legal. Tenerla mientras estaba usted dirigiendo una agencia de gobierno y beneficiándose económicamente y no rindiendo contribuciones ni declarándola, eso es totalmente ilegal, ¿verdad? Así que hay que variar las dos patas para poder decir si una operación de offshore es legal o ilegal. Hubo unas cosas que se pueden considerar como consecuencias e impactos positivos, ¿verdad? Estos casos que mencionas de los Panama Papers en los últimos años, pero también hubo efectos negativos en algunos casos. Por ejemplo, en BBI se pasaron unas leyes de acceso a la información bien restrictivas a partir de los Panama Papers para, en cierta forma, proteger todavía más. Sí, fue irónicamente. Dijeron que iban a ser más transparentes, hicieron unas cosas que luego resultó que las deshicieron o las hicieron peor. Y eso se vio en Panama Papers y creo que lo vamos a estar viendo aquí también de cómo los gobiernos hacen que hacen, pero luego de que pasa el revuelo, pues entonces tiran para atrás y se convierte, sigue la misma operación, el mismo tipo de operación. Quería también mencionar aparte de eso, Carla, que una de las periodistas decía que perdió la vida como resultado de los Panama Papers. En Malta. En Malta, la periodista Daphne Caruana Galicia le pusieron un coche bomba, o sea, le pusieron una bomba a su carro, ¿verdad? Y la periodista pues falleció como resultado de su trabajo en Malta de los Panama Papers. Este, súper lamentable. Así es que, definitivamente, pues hay que tener cuidado cuando se hace este tipo de trabajo y uno fiscaliza a los poderosos. Yo no sé cuánto tiempo tenemos adicional, bueno, yo creo que nos quedan como unos 15 minutos adicionales. Pues entonces vamos porque esa pregunta me iba a llevar a la de Luis de cómo se hizo, pero vamos a dejar esa para el final y vamos a una preguntita adicional que tenía. Esto es para ambos. ¿Ha habido algún impacto que destacar? Esto lleva días, pero ya ha habido impacto de los Pandora Papers también. Sí. ¿Qué nos pueden decir sobre lo que ha ocurrido y las acciones y las acciones que ya han comenzado a tomar? Pues yo estuve viendo anoche, ¿verdad? Un poco viendo algunas cosas sobre consecuencias que ya se empiezan a percibir. Esta semana los representantes del Congreso en el Congreso de Estados Unidos, Tom Malinowski y John Cortes, dijeron que erradicarán mañana una medida bipartita que se llama el Enablers Act, que como era lo que he mencionado ahorita, de una ley que en cierta forma delimite o penalice a los enablers, a las firmas de abogados, de tax, de contabilidad, etcétera, que facilita negocios offshore porque lo que va a hacer es imponerles la responsabilidad de hacer el due diligence, lo que conocemos como el due diligence. De averiguar quiénes son estas personas, si sus operaciones son fidedignas, que no haya ilegalidades en las operaciones. Y los datos que piden de esas personas porque muchas veces tú puedes tener una ley de due diligence pero lo único que requiere es un nombre, dirección, lo que sea. Hay que ver qué piden esas reglas. Cómo se caracteriza ese due diligence. En español el due diligence sería el trabajo de investigación. La debida diligencia es la traducción a las personas que están solicitando. Pero es como el background check. Exacto. Es cumplir. Es la revisión del perfil de esa persona. Aquí, por ejemplo, Luis, en otra investigación que tú habías hecho hace unos meses sobre los leyes 20-22, una de las cosas con las que te confrontaste es con la pregunta de si el gobierno de Puerto Rico hacía un trabajo de due diligence con las personas a las que le dan los incentivos. y ahí es que miramos bueno, pero ellos dicen que sí, pero qué es lo que investigan realmente. Piden el nombre, el pasaporte y qué más. y no tan solo tenías el due diligence y le pedías un informe manual en el contexto de esa investigación de ley 22, pero nunca fiscalizaste los informes. Yo podía poner aquí yo podía poner aquí lo que yo quisiera y tomo el papel y cumplir. Nadie verificaba que eso fuera real. Que tú dices que tienes una oficina aquí y nadie se montaba en su carro o si tú dices que este banco tú lo tenías en el contexto de los bancos hace cinco años, pues cuál es el trato realmente, dónde está, dónde hace negocios, quiénes son los clientes. Así que ese hay que mirar que como decimos que no se convierte en sal y agua, pero se supone que mañana se radique legislación en esa dirección. Y obviamente estos legisladores están diciendo que están radicando esta ley como consecuencia de los Pandora Papers. En Paraguay el presidente Horacio Cartes salió corriendo a enmendar los formularios de divulgación pública para agregar una compañía offshore porque los periodistas revelaron que tenía compañías offshore y él dijo que, y entonces fue corriendo el día que se publicó la historia para enmendar su registro. O sea, que él aceptó su ilegalidad. Bueno, no él, porque los periodistas se enteraron de que él estaba enmendando eso porque unos funcionarios se lo... se lo dejaron saber. O sea, que casi casi se sale con la suya. Querían enmendarlo para que nadie se enterara. Así es que eso fue una nota de color. Los gobiernos de India, Pakistán, México, España, Brasil, Chilanca, Australia, Panamá, República Checa y Alemania han dicho todos que investigaran los hallazgos que presentaron los Pandora Papers y tomarán acción. Rusia, sin embargo, en donde uno de los funcionarios principales de Putin estuvo estar en la... con compañías offshore, así como una supuesta amante de Putin, dijo que no investigará nada relacionado con los Pandora Papers. Imagínate tú. Esperábamos algo distinto. Así que, bueno, esos son, en términos bien generales, el impacto que estamos viendo en los casos de los artistas, pues, Chayanne, por ejemplo, no ha hecho ninguna expresión pública, Shakira creo que llegó a contestar y Shakira tenía unos problemas de unos señalamientos de evasión contributiva anterior a esto. Creo que en los Paradise Papers. Y hay unos casos en curso, ella alega que estas compañías ocurrieron antes de la investigación que está en curso, así que hay que ver si esto de alguna manera afecta a esos casos. Pero hay un patrón, hay varios de ellos que tienen un patrón el escritor Mario Vargas Llosa peruano también ha salido. Entonces, volvemos a lo que planteaba Luis, hay que preguntarse, simplemente se hace la pregunta por qué una persona decide crear una corporación y quizás ahí podemos decir es una operación legítima o realmente el propósito es llevar contribuciones, ¿verdad? Muchos futbolistas en los hallazgos también de los Pandora Papers, así que definitivamente está todavía por verse los medios participantes de la filtración todavía están sacando historias nuevas hoy, mañana y en los próximos días, así es que todavía queda una cola la... Los Panama Papers, yo recuerdo que como dos años siguieron los periodistas sacando. la investigación de Santo Domingo salió más tarde. Correcto, correcto, porque repito, 11 millones de documentos, ¿verdad? No sé si eso ya me da pie a pasar a la última pregunta, para la cual no necesitamos papel ni nada, ni es la más entretenida. ¿Cómo es trabajar entretenida, ¿verdad? Ahora te puedes reír, no te estaba riendo hace un par de semanas. ¿Cómo es trabajar con millones, millones de documentos en una base de datos, ¿verdad? De un leak, de una entrega por una fuente anónima o varias fuentes anónimas como fue en Panama Papers y en este caso en Pandora Papers. Luis, explícale y nosotras podemos también abundar el color en cuanto Carla y yo participamos en Panama Papers sobre realmente cómo se ve esto, porque la gente piensa que esto es como bien sexy, como en las películas, alguien nos dio algo y ahí tú abres el sobre y ahí está. Pues no, es mucho trabajo y ¿cómo tú recibes esta información que nos brinda el consorcio? ¿Cómo se trabaja? Sí, pues nosotros no. Ya ambas, ¿verdad? Ya formaban parte del consorcio. Yo me estreno con esta investigación. Esto fue más o menos para marzo, abril, yo diría que yo entro al proceso. Ya tú estabas haciendo la investigación de los bancos. Exacto. Los bancos ya yo los venía trabajando desde antes y acababa de salir si no me equivoco de la investigación de los beneficiarios de Ley 22 y nada, la ICIJ ya llevaba dos años, para dar un poquito de contexto a eso, ellos llevan ya dos años de que recibieron esta filtración, pero eso no es que rápido se podía ponerlo a trabajar, ellos van por un proceso de soltar, ¿verdad? Y sobre todo esos documentos organizarlos. se entregan en distintos formatos, en ningún orden, muchas veces no están indexados, o sea, esto no es un Google que tú le das search, déjame buscar a Chañano, realmente te entregan una cosa, una masa, ¿verdad? De que esto lo hacen expertos tecnológicos, que está ilegible muchas veces, y entonces, primero hay que traer papeles que son copias de copias de copias, que no son documentos buscables, scans, que a veces son scans dentro de tanta, hay joyas dentro de un montón de porquerías, para decirlo de una manera simple, porque a veces hasta flyers de cosas escaneadas, cuantas cosas hay, ¿no? Una vez tienen todo eso, ellos lo habilitan, como ustedes dicen, pues, para poder hacer, para poder ponerle un sistema que permita a los periodistas poder empezar a hacer su investigación y buscar. Entonces, yo, pues, cuando entro y abrirme, dan acceso al sistema, es como un Facebook, literalmente, es como, ¿verdad? Una plataforma sumamente segura, encriptada, o sea, con todas las medidas. Que se ha hecho la medida para estos periodistas, solamente para los que están participando de la investigación. Exactamente, con todas las medidas de seguridad de viaje por haber, y de repente, pues, ahí tienen, ya está habilitado, es hora de, de que tú, se ha buscado, en donde está Puerto Rico, en los Pandora Papers, y pues, pues, ahí, pues, de verdad, y tú buscaste, ¿verdad? No es tan bonito como un, como un, este, Google o lo demás, como un buscador, vamos a decirle, este, tecnológico regular, pero sí puedes hacer tus búsquedas, ¿qué fue lo primero que tú pusiste en ese espacio? Puerto Rico. Puerto Rico. A ver cuántos de esos 6 billones decía Puerto Rico, ¿qué te resultó? Y cuando vino a ver, 16 mil documentos. Imagínate tú, ¿cuánto tiempo te va a tomar leer 16 mil documentos? Lo traté, lo traté, hace varios días. Mira, estás toda la noche en tu cama, ahí, hemos estado ahí, querernos todos. El principiante ahí, pues uno a uno, este, obviamente empecé a, uno empieza a identificar patrones, empieza a identificar cosas que le llaman la atención, levantan banderas, acomodan y todo lo demás, hasta que de repente, pues uno pues trata de establecer distintas estrategias, las estrategias cambian todo el tiempo, Carla conmigo ayudándome, pues vamos, o sea, hay unas listas, pues vamos a correr estas listas para ver qué sale, eso entonces va, empieza a filtrar los documentos, ya no es Puerto Rico 16 mil documentos, sino empieza a buscar por términos específicos que ya iban, que te apuntan a algo posiblemente importante, ¿verdad? Como quiénes son los dueños de estas corporaciones, este tipo de documento también yo recuerdo, o sea, hay documentos, por lo menos en Panamapapers, nos empezamos a dar cuenta que los documentos, este, .xlx, ¿verdad? Excel, eran más interesantes que los PDF, porque los PDF muchas veces eran fotocopias de cosas, aunque encontramos joyitas que eran un PDF, este, con gratos, poderes, hay que decir que los colegas, que en este caso fueron 600, en Panamapapers, recuerdo, eran como 300, todos los colegas de alrededor del mundo, hablando en distintos idiomas, todos en este Facebook privado, se vuelven, tus ayudantes, todos somos ayudantes de todos, y como todos no sabemos con qué nos vamos a topar, yo recuerdo en el caso nuestro, y lo digo, el quien nos trajo el documento más importante de nuestra investigación en Panamapapers, fue un periodista holandés, que reconoció el nombre de Dayanqui, en un documento, que yo no había visto los miles de documentos que Dormida había visto, y eso nos permitió continuar la investigación, el caso acá, Chayán, fueron unos periodistas españoles, ¿correcto? Sí, ellos trabajaron en esa historia de Chayán, porque estaban, ellos estaban enfocados en, ellos habían estado enfocados en investigar artistas, latinoamericanos, exacto, porque era una colaboración del país España y México, y ya tenían, pues, como dijiste, Julio Iglesias, Alejandra Guzmán, a Luis Miguel, y entonces, les apareció Chayán y trabajaron la historia, y nosotros, pues, una vez nos enteramos, pues, dijimos, pues, evidentemente, esto es relevante a Puerto Rico, pues, lo trajimos hacia acá, pero, pero les damos el crédito, porque realmente, ellos fueron los que hicieron ese esfuerzo de entender ese tracto de los documentos disponibles sobre Chayán. Una cosa es que te da, esa filtración, te da unas pistas, pero no es la investigación completa, ¿verdad? Eso es como que tú de ahí, de esa pista, partes armar un rompecabezas con otras fuentes. Exacto, y ahí entra el tema de los bancos, como Carla decía, nosotros estábamos haciendo una serie sobre los incentivos que otorga el gobierno en distintas áreas, ¿verdad? En este caso, pues, nos estábamos ya enfocando, habíamos salido de Ley 20 y 22, estábamos entrando en lo que es la Ley 273, que es la que básicamente habilita a estos bancos y entidades financieras internacionales, y pues después te parles de patas y caer en cuenta con cómo atacar y abordar estos millones de documentos, pues entonces empiezo a integrar a los bancos, y ahí pues el mejor feeling del mundo es cuando le das, enter, y te salen documentos y lo ves y documentos relevantes que ya tú sabes como que entonces pues ahí entra el otro proceso y sobre todo esos documentos, en este caso yo diría que yo revisé para la investigación de los bancos algunos como casi 2.000 documentos, obviamente entre las distintas entidades había de todo, habían cosas que eran relevantes, otras cosas que son menos relevantes, pero obviamente ahí tú vas ya armando el rompecabezas, ¿verdad? Y viendo qué cosas vas encontrando, a la misma vez hablando con otras fuentes de industria, ¿verdad? Viendo qué es lo que está pasando, para después hablar con las fuentes oficiales, con el gobierno que expliquen también su parte, y luego pues sentarnos a poner todo eso en una historia que se pueda contar y que se entienda, porque muchas veces este tema es bien difícil y bien complicado entenderlo, para mí era bien... Bien técnico, que la gente le entienda el valor y... Exacto. ¿Cuántas horas le dedicaste a esto? ¿Te diste la cuenta? Nada, la última en dos semanas, o sea, la última en dos semanas... No has dormido mucho. Ya no puedo dormir algo, pero la última, o sea, y de nuevo, porque es que son muchas cosas, es mucho, o sea, y son muchos detalles, además, como sabemos, ¿verdad? Pues siempre está este tema de, ¿es legítimo el negocio? O sea, son preguntas que uno se tiene que hacer razonablemente. ¿Es legítimo? ¿De dónde viene esta persona? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Esto tiene sentido? ¿A nivel de negocio? O sea, son tantas interrogantes que uno trata, ¿verdad? En un ejercicio de tratar de ser justos, de tratar de identificarse, piden entrevistas. Tratar de que te hablen y te den entrevistas. Realmente hubo muy pocos de los que se mencionan en la historia de los bancos, creo que hay uno solo, bueno, que realmente era, no era uno de las corporaciones, de los bancos. Sí, el Banco San Juan Internacional era uno de los que figuraba. Estoy pensando en el de la asociación. Como intermediario de Offshores que identificamos, se le preguntó específicamente, el banco sí hace una declaración de que, como todos los bancos y todas las entidades que investigamos, ¿verdad? que forman parte de esta investigación que cumplen con leyes, que hay leyes federales, que todo, que cuando hay actividades sospechosas las tienen que reportar y eso está muy bien, ¿verdad? Sí hay un marco regulatorio fuerte que trata, ¿verdad? O la idea es evitar ese lavado de dinero y ese tipo de irregularidades, pero de nuevo, aquí no se puede coger esto, hay que cogerlo en contexto. ¿Quién está velando que se cumpla con... Bueno, y si las leyes son como son, pues, ¿verdad? Le dejan el espacio para navegar de manera legal y que no alcen esas alarmas, pues es trabajo tedioso, se sufre mucho, a mí me gusta que lo sepan todas las personas que nos ven porque ustedes son los que nos apoyan y eso es lo que logran con su apoyo, que Luis pase muchas noches sin dormir, revisando documentos, nosotras en nuestro momento y que podamos encontrar esa aguja en el pajar. Se sufre mucho, pero cuando está ese momento, ¿verdad? se goza y se disfruta porque a eso nos dedicamos nosotros a tratar de encontrar esos casos. Lo que importa aquí y que yo creo que es una aportación bien importante de los proyectos de tanto Panama Papers como Pandora Papers es mirar el problema no desde el individuo, sino como un problema sistémico, ¿me entiendes? Un problema mundial, un problema real en la vida de la gente hay unas historias como parte de la serie de los Pandora Papers que tienen que ver con las historias del Miami Herald sobre cuál es la conexión directa entre este tipo de dinámicas y por ejemplo el hecho de que la gente pierda sus viviendas porque hay empresas que se dedican a los préstamos morosos que están con las compañías offshore en todos lados. En fin, las compañías que salieron también en Panama Papers que la consecuencia de encontrar ese documento todas las implicaciones que tiene y el hecho de que no es uno sino que es un patrón ¿verdad? que tú no es que no es que tú encontraste de los 60 bancos encontraste uno que tenía estas características es que hay como 7 que levantan una bandera porque tienen unos indicadores que tú dices aquí algo y que incluso algunos están siendo investigados por el FBI y por las autoridades federales por alguna razón será si todos lo están haciendo de esta forma ¿verdad? entonces pues ahora corresponde al Estado a los gobiernos y en el caso que nos cumbe a nosotros a Puerto Rico hacer su parte ¿por qué el comisionado opera en una condición tan bochornosa para fiscalizar estas operaciones que son tan importantes para las finanzas de Puerto Rico un país en quiebra que no tenemos ni electricidad confiable que es un servicio básico a eso es a lo que nos referimos y por eso es que hacemos nuestro trabajo así que yo creo que con esto hasta ahora no he visto que hayan entrado han entrado muchos comentarios en redes pero no he visto que entren preguntas específicas así es que creo que nos podemos despedir con esto y si hubiera preguntas pues quizás las podemos contestar directamente en el chat seguro que sí si tienen preguntas envíenlas que vamos a intentar abordarlas todas a través de Facebook mismo del chat de Facebook así es que gracias por su sintonía y recuerden que estas investigaciones de los Pandora Papers las pueden ver y también las de los Pandora Papers que todavía están allí si le dan el search en periodismo investigativo punto com pueden suscribirse también a nuestro boletín ahora tenemos una campaña en estos días importantísima para que la gente reciba sus historias en el inbox hemos visto como las redes sociales no son un lugar muy confiable en donde depositar la posibilidad de que escoja por usted lo que usted ve así es que les invitamos a suscribirse a nuestro boletín entrando a nuestra página periodismo investigativo punto com y si ya está suscrito envíale a otra gente para que lo haga así es que muchas gracias gracias a Nore por la asistencia técnica tan importante y a Amanda Colón y a Ricardo que nos ha estado ayudando también hoy muchas gracias a todos y a todas por conectarse buen día gracias